aquí estamos de nuevo con otro vídeo para el canal hoy quiero traerles una idea de cómo convertir un motor de microondas en un mini generador de voltaje ya que estos cuando no se les ha modificado traen una polea aquí pero al intentar girar lo que esta polea es bastante fuerte tiene mucha resistencia por lo tanto no es muy cómodo mover esta parte y pues si generan un voltaje de corriente bastante baja pero hay una forma de poder hacer que este pues genere sin tanto esfuerzo yo está ya lo modifique ya quite lo que es la tapa he sacado los engranes que van aquí inclusive le hice una perforación por la parte de abajo pero para el caso de este motorcito no genera mucho porque era de un microondas inverter y como podemos ver este trabajaba con bien poquito voltaje apenas 21 voltios de alterna por lo tanto pues este motor verdad su bobinado es más pequeño a comparación de los tradicionales que trabajan directamente con los 120 voltios de alterna así que veamos para el que tenga uno pues que trabaje con 120 va a ser mucho que mejor y les va a generar un poco más la modificación que he hecho pues en el centro trae verdad un pequeño imán circular veamos es este yo lo que hice fue que le he adaptado un motor veamos este motorcito he tratado de centrarlo la perforación del centro para que engrane de forma fácil y que se ajuste de verdad aquí a lo que sería la base metálica de este pequeño bobinado porque aquí internamente lleva una bobina ahora bien el siguiente paso pues es acomodar el imán tiene aquí un núcleo el cual originalmente mucho más delgado pero para lograr esta configuración lo que he hecho es que he utilizado una mini polea veamos de esas que traen los los motorcitos para los rodamientos o el giro de las de las bandas para mover los sistemas de cd mecanismo de bandeja de salida y entrada para cambiar discos veamos una de estas pues le he quitado lo que sería verdad aquí una de las de las orillas estas y solo he dejado una parte una vez que se quita eso pues ya fácilmente se puede introducir a este imán ok y este como ya tiene el diámetro exclusivo del eje del motor no vamos a tener ningún problema y se centra de manera correcta así que veamos aquí tenemos esta polea y se la ponemos en este eje hay que observar que pues tenga giramiento así libre que pueda rotar sin ningún inconveniente ya que si no se trata de calibrar bien el centro el mismo imán que tiene este pequeño círculo hace que se contraiga con la parte metálica y ya no funciona porque queda pegado así que aquí sólo le hago un poco de presión hacia abajo veamos ya está entrando un poco más y aquí ya lo tenemos pues internamente como podemos ver el imán gira muy bien el siguiente paso pues es verdad colocarle un voltaje al motor pero este motor el voltaje se lo podemos sustituir en todo caso si alguien puede ingeniarse tal vez un eje que se pueda rotar aquí con un movimiento de agua o viento va a ser mucho más fácil y no tener que generar o gastar mejor dicho algún voltaje de batería o algo para hacer rodar lo que sería la polea así que veamos cómo funciona y cuánto voltaje nos genera le voy a conectar por ahí esté la alimentación del motor lo vamos a hacer así de forma y preventiva voy a conectar el positivo donde corresponde aquí sólo tenemos que 5 voltios no hay problema pero veamos una vez que hemos dado la alimentación al 20 al motor podemos ver que ya está girando el imán ok al estar girando el imán ya nos está generando un voltaje de salida en la en la bobina del motor de microondas y para ello pues lo vamos a comprobar cuánto nos está entregando en alterna vamos a poner en modo de alterna el téster ahí se logra ver un poco veamos aquí está en continuo lo vamos a modificar a alterna tenemos 7.4 voltios es el voltaje que nos está generando pero a esa salida le podemos agregar un puente de diodos con un capacitor para rectificar el voltaje convertirlo a continuo y así que conectamos aquí las puntas de alimentación aquí no hay problema porque van hacia lo que es rectificador y aquí tenemos una salida de alterna muy bien una vez que ya le hemos conectado el puente rectificador veamos aquí le he conectado un capacitor de 25 voltios 2200 microfaradios y ahora vamos a comprobar cuánto tenemos de salida vamos a cambiar a continuo y comprobamos la salida positiva del puente de diodos con el negativo y como podemos ver nos da un voltaje de 9 voltios 9.6 voltios nos está generando la bobina muy bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar si ese voltaje pues en realidad nos puede servir para algo y para ello lo vamos a hacer con el probador de de polaridades que he mostrado por ahí vamos a conectarlo para ver cuánto nos ilumina el caimán citó lo voy a conectar al negativo y ahora con la punta de prueba vamos a verificar la salida positiva y veamos ahí como pudimos ver al principio cuando lo conectamos nos da algo de brillo pero luego cae un poco la tensión y se queda estable ya ahí con los leds pero también tomemos en cuenta que son cinco leds los que tengo ahí en serie conectados de negativo a positivo es una serie y aparte de eso también tengo aquí una resistencia de 100 ohmio veamos ahí podemos ver que el motorcito pues la bobina si está generando pero lo que les mencionaba que este pequeño motor pues su bobinado es más este pequeño a comparación del otro de otros motores para salir más de duda de cómo este motorcito puede generar lo que sería un voltaje más grande voy a tratar de conseguir un motor que sea completamente a los 120 voltios y vamos a hacer la misma configuración para ver si puede ser autosustentable que al mismo tiempo nos pueda mantener la carga de una batería porque eso sería ideal verdad obtener ahí este por lo menos unos 25 voltios ya con la caída de tensión pues nos pudiese manejar ahí la carga de una batería como estas de estas así ok pero eso pues en este caso no va a ser posible debido a que la corriente que nos entrega es bien poca ya intenté yo inclusive manejar un foquito de filamento de estos de 3 watts y con el capacitor conectado y el puente de diodos apenas y lo hace medio rojizo lo que sería el filamento no logra levantar mucha corriente pero con un con un motor de más capacidad podremos conseguir mucho más este voltaje y de igual forma para tener más voltaje podemos este alimentar ahí verdad un dispositivo con mayor consumo tal vez no la gran cantidad pero de algo si puede servir así que amigos si tienen un motor de estos pueden implementar ese tipo de ajustes para poder realizar un mini generador y que este pues la polea sea movida a través de el aire el viento o también una corriente de agua verdad para no tener que generarle y una alimentación de con de voltaje ya que no tendría tanto sentido debido que vamos a estar perdiendo voltaje de alguna batería o una fuente lo cual pues no sería sustentable en este caso así que sin más espero que les guste este vídeo aparte de ser una idea de mini generador pues también es un experimento verdad lo cual pues puede servir te invito a que dejes un buen like si te gusta este vídeo y te suscribas al canal si aún no te has suscrito así que sin más gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo